Música Y Manzabio, ¿qué opinas de la megaminería a cielo abierto? Es difícil, por un lado contamina Ah si, espera un momentito, uno, dos, tres, cuatro No me delires, contamina el agua que usa Después en lo económico es más difícil de opinar Música Pero, si hay algo que veo claro es que Si se vuela la mina Se desdibuja el paisaje Música 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 Música